Un poco de olor también hay. No es pequeño. Pero... ...de vulgario. ...la ruta... 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 ...las mujeres son más inteligentes, no quiere decir que sean ni filias ni calculadoras. Los hombres son así, tres simplones, sí, tú. ¡Vas a tener tres simplones y tenéis la polla en la cabeza! ¡No! 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 ¡Aquí, y, aquí! ¡Aquí, y... Y a los cinco años se dicen de cuatro simplones, ...ya los venden y la polla. Como ya no la tenéis arriba, pues tenéis que darles parte de otra manera. Entonces, como una de 55, no te sigue la broma, porque se aburre, consigo, porque a los 50 años, a los 50 años, a los 50 años, y ya está. No, no, Mónica, no. Eso no cuela ya. En las nuevas generaciones no te va a colar, te lo digo yo. O sea, que como digo, Mónica, no te va a colar. Ya te va a colar al punto del trabajo. Me he dicho muchas cosas en buen tiempo y cuando todo te dice igual. Tú, vos, te vayas. Mónica, estamos en la casa. Sí, sí, pues tu ola se rompe. Mónica. 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 Mónica.